El periodista y ex coordinador de los medios de comunicación de la diócesis de Matagalpa, Manuel Antonio Obando, y el ex periodista de TV Merced, Wilberto Artola, fueron secuestrados por agentes policiales la noche de este domingo 11 de diciembre en la ciudad de Matagalpa. Un video que circula en redes sociales documenta el momento en que Obando fue detenido en la calle por agentes especiales de la policía. Junto al periodista iba su cuñado Luis Aníbal Pérez, quien fue liberado la misma noche. Al cierre de esta edición se desconocía el paradero de ambos periodistas. La policía allanó la vivienda de Obando y su esposa la mañana de este lunes, y también la de sus suegros, mientras que su cónyuge María Victoria Pérez fue citada a la delegación departamental de la policía. Pérez, quien es abogada, también trabajaba para la diócesis de Matagalpa, confirmaron a Confidencial fuentes cercanas a su familia. La policía realizó una búsqueda de otros ex empleados de los medios de comunicación de la diócesis, que fueron clausurados en distintos momentos por el régimen de Daniel Ortega. Estos medios eran dirigidos por el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien permanece en casa por cárcel en Managua desde el 19 de agosto pasado, sin que la dictadura le acuse oficialmente de algún delito. Sacerdotes del norte de Nicaragua denunciaron ser objeto de vigilancia y presiones por parte de los alcaldes y otros militantes del Frente Sandinista. Según sacerdotes de los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia, quienes solicitaron el anonimato para evitar represalias, funcionarios de las municipalidades o cuadros sandinistas asisten a las misas y las graban con sus celulares. También denunciaron que las alcaldías dejaron de dar las donaciones que usualmente entregaban, impiden la realización de actividades religiosas o en otros casos se apropian de las mismas, como pasó recientemente con la celebración de la tradicional purísima. Ante esta situación, los sacerdotes se ven obligados a no cuestionar la actitud de las autoridades de las alcaldías, para evitar acciones que conlleven a agresiones físicas, campañas de desprestigio, persecución y hasta procesos judiciales, como ocurre con varios líderes religiosos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo nombró al comisionado general en retiro de la Policía Nacional, Horacio Rocha López, como ministro asesor en asuntos de seguridad del presidente, según un acuerdo presidencial publicado este lunes 12 de diciembre en la Gaceta Diario Oficial del Estado. Rocha fue nombrado el 11 de noviembre pasado como asesor en asuntos de seguridad del presidente, pero ahora fue designado en el cargo de ministro asesor, lo que lo convierte en la máxima autoridad ante la presidencia en temas de seguridad. La nueva designación de Rocha se da luego del retiro del comisionado general Adolfo Joel Marenko Corea, ex-subdirector de la institución y anterior jefe de investigación policial y de inteligencia política, cuyo cargo fue ocupado por el ahora comisionado general Shukov Serrano, quien además es nuevo subdirector de la institución. Mientras el régimen orteguista sigue en espera de las promesas de la República Popular China después de un año de restablecer sus relaciones diplomáticas en detrimento de Taiwán, sigue la ejecución de 349 millones de córdobas remanentes de la isla asiática. El régimen recibió de parte de Taiwán esos 349 millones de córdobas como remanente de ingresos percibidos en 2021, de los cuales ya ejecutó el 68.5%, pues aún tiene 110 millones de córdobas que no fueron ejecutados entre enero y septiembre de este año, según el informe de ejecución presupuestaria de ese periodo, publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en noviembre pasado. El informe revela que Taiwán, desconocida ahora como nación por parte de Ortega, fue el segundo mayor donador externo de Nicaragua en este año, solo superada por el Banco Mundial con 495 millones. Los hermanos nicaragüenses Hulmer y Geisel Martínez ya están en Estados Unidos después de ser secuestrados en México por miembros de un cártel. La semana pasada, los familiares de estos jóvenes migrantes divulgaron un video enviado por los secuestradores, en los que amenazaron con lastimarlos e incluso matarlos si no les pagaban 30 mil dólares, una suma que al final se redujo a 16 mil por el rescate. Con la ayuda de la población, los familiares reunieron el dinero y los jóvenes fueron liberados en la frontera de México con Estados Unidos y tras entregarse a las autoridades, fueron liberados bajo resguardo de un primo. A esta buena noticia les sucede la de otro secuestro de migrantes nicaragüenses, los hermanos Kenny y Kevin Vega Velásquez, originarios de Carazo, y por quienes los secuestradores exigen 20 mil dólares para ser liberados. En nuestro sitio web confidencial.digital, le recomendamos la investigación realizada por Confidencial y los medios costarricenses La Voz de Guanacaste e Interferencia Radios UCR, titulado El laberinto de la explotación laboral a migrantes nicas en Costa Rica, que revela quienes están detrás de la explotación laboral de los migrantes en algunas industrias de Costa Rica como la piña, la construcción y el comercio. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.